bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en este caso os traigo un vídeo de ideas de skins para 8 bits esta es una sección que voy a abrir nueva en el canal chicos de ideas de skins para diferentes brawlers o personajes de brawl stars en este caso la sección que tenía era ideas de skin para brawlers en general y pues saldría varias skins vale varias skins de tipos de brawlers en plan por ejemplo en ese vídeo por ejemplo imaginaos este vídeo sería la serie que tenía antes que era ideas de skins en las cuales subía skins de todo tipo de brawlers en este caso lo que vamos a hacer que yo creo que es mucho mejor es pues subir por así decirlo en cada vídeo ideas de skins de un brawler en específico en este caso es 8 bits y la verdad el nuevo brawler que acaba de salir hace poco que la verdad tengo que comentar algo y me gustaría que me lo dejarais en los comentarios el nuevo brawler está un poquito cheto o no y más con la nueva estelar quiero que me lo pongáis por los comentarios porque mucha gente dice que no está chetado otra gente dice que sí y yo por desde mi punto de vista yo creo que sí está chetado pero gente que dice que no ahí lo dejo ahí lo dejo en vuestra mano me gustaría que me lo pusiera por los comentarios chicos que no cuesta nada y se agradecería bastante en este caso aquí podemos observar chicos la primera skin de 8 bits vale la nueva idea de skin de 8 bits o 8 bits vale como queráis llamarlo y mucha gente antes que nada deciros vale de que muchísima pero que muchísima gente literal está diciendo de que no se dice 8 bits 6 bits chicos 8 bits o 8 bits vale le puedes decir lo que tú quieras al brawler como tú quieras llamarlo punto no hay que decir nada más como tú quieras llamar al nuevo brawler punto entonces en este caso aquí como podemos observar vale sale el primer la primera idea de skin que recuerdo que estas ideas salen del foro de reddit si habéis hecho una skin para un brawler cual sea enviármelo por privado vale me lo podía enviar por discord como por mi correo electrónico que lo tenéis en la descripción vale chicos entonces en este caso aquí como podemos observar esta es la primera skin que la verdad está en reddit vale ahí tenéis todo vale toda la información de la imagen vale de quien la ha hecho y todo vale sale de reddit sale abajo directamente igualmente yo en este vídeo dejaré el link y aquí como podemos observar esta primera skin es como de dólares no porque si os fijáis chicos bien en la imagen vale esta parte de la imagen aparece como el robot por así decirlo vale el bit lanza con una pistola escopeta como queréis llamarlo pues dispara y lanza como billetes es decir que a la hora de atacar pues lanza billetes me ha hecho bastante gracia por eso he querido traer esta skin no es que me haya molado es que esta skin me ha hecho gracia vale chicos y en general pues yo voy a traer todas las skins que vea porque la verdad que me molan siempre todas las skins vale las ideas que tengan siempre mola tener en cuenta de cada idea tiene una especificación propia en sí y molan bastante todas las ideas la verdad en este caso como podemos observar aquí la verdad que es bastante gracioso mola mola muchísimo también el concepto que le han dado y el contraste del color porque parecen que le han metido una especie de interfaz en por así decirlo como decirlo interfaz verde en sí vale verde agua en sí y la verdad que mola bastante la tonalidad que le han dado si os fijáis y lo que viene siendo la máquina de arcade vale a esto está un poquito ahí ahí vale los botones de la principal pero la verdad que está bastante bien y la idea o la intención de esta nueva esquina verdad que ha estado bastante bien yo le cambiaría algunas cosas vale como por ejemplo los guantes y tal se lo pondría a todos los diferentes los zapatos también vale porque los zapatos no es que me hayan terminado de convencer mucho pero por todo lo demás la verdad que creo que ha estado bastante bien mola bastante y a esta skin yo le daría la verdad chicos un 6 vale yo creo que ha estado bien ha estado bien hasta aquí yo le doy un 6 recuerdo que bueno me costaría que me dejéis por los comentarios que es que nos ha molado más y lo segundo chicos que me pusierais por los comentarios por favor pues las notas vale si le queréis dar nota o cualquier cosa ponedlo por los comentarios vale ahora os voy a poner como ya os digo la segunda skin que la tenéis por aquí esta skin si le ha ido la hoyar que le ha hecho ahí tenéis el reddit y el instagram vale del creador de esta skin la verdad que mola bastante si os fijáis es una especie de skin bombero policía es una mezcla muy hardcore vale pero mola muchísimo es una especie de skin de 8 bit policía vale aunque ponga slot machine es una especie de bit policía porque pues sencillamente por el casquito que lleva arriba para que llevan como un mini casquito que parece como la sirena de la policía pues igual por eso en este caso la he querido traer porque me mola bastante y la verdad que era bastante graciosa en sí la idea y el contraste que le ha querido dar a esta skin mola muchísimo porque la verdad que hace bastante gracia también si os fijáis en la parte de bueno la principal vale la cara como se ve se ha equivocado se ha equivocado para mí desde mi punto de vista creo no sé si es que se ha equivocado lo ha hecho así aposta pero si os fijáis arriba van en slot machine skin donde sale la cara simplemente lo tiene azul y abajo en la skin normal lo tiene negro creo que se ha equivocado ahí pero la verdad que eso tampoco es un fallo de la verdad tonto que tampoco tiene mucha importancia pero como yo os digo la skin la verdad que está bastante heavy mola muchísimo y a mí me gustaría pero no os voy a engañar me gustaría que esa que estuviese en el juego porque me mola muchísimo la verdad que es un tono de policía malvado no sé es algo bastante heavy me mola muchísimo y la verdad que el concepto de esta nueva skin está bastante pero que bastante bien me gustaría que por los comentarios me deje si os ha gustado la skin la verdad que se agradece bastante chicos como yo os digo no cuesta nada dejarme en los comentarios que es que nos ha molado más de las tres y pues agradecería muchísimo los chicos en este caso vale voy a traer tres skin en este primer vídeo vale en esta serie a traer tres skins en el próximo vídeo pues intentaré traer más etcétera pero estas son skins para 8 bits vale en este caso os traigo la tercera skin la tercera es que la verdad que está bastante pero bastante cheta el concepto brutal vale pero está la arcade machine de 8 bits vale una maquina de arcade en sí de brawl stars brutal para mí una skin brutal por dos motivos voy a decir el porqué primero por el logo de brawl stars vale el concepto que ha tenido de tener de ponerla al lado abajo del logo si os fijáis abajo sale una parte en negra y pone supercel vale eso es una locura lo que ha hecho ahí y lo segundo y la mayor hypeada que yo he visto en esta skin fue la cuerda de o el hilo como queréis llamarlo de la escopeta que tiene si os fijáis bien vale esa escopeta está hecha de tickets si os fijáis bien esa escopeta está hecha de malditos tickets es que no sé tío quien quien es que quien haga estas skins se le va a acceder se le va a la olla si se os va la olla en sí se os va muchísimo la olla me ha molado muchísimo la verdad porque el concepto de los tickets es que ni yo yo creo que nadie hubiera tenido esa idea de hacer poner unos tickets ahí abajo mola muchísimo por ese motivo la verdad molaría bastante como ya os digo que incorporarse también en el juego es que hay skins muy tochas pero también tenéis que tener en cuenta una cosa que quiero comentar yo vale muchísimo creo muchísimas cosas en el juego pero que ocurre si van incorporando más y más y más y más y más y más y más cosas en brawl stars muchos móviles de gama baja no vamos a poder jugar es que mucha gente dice dios que me aburrido porque es que no meten cosas que quitan mapas y no sé qué chicos lo digo en serio fuera de broma si meten muchas cosas los móviles de gama baja no lo no podríais aguantar el juego vale lo digo en serio no es nada broma por qué pues porque el juego ahora mismo va bien porque teniendo que te quitan mapas meten otros y la verdad que la idea que tienen lo hacen muy pero que muy bien porque si incorporasen mapas y mapas y mapas aparte de que la rotación sería una locura vale porque sin una locura hasta el año que viene no saldría mapa de caza estelar o el mapa que queráis tío hasta año que viene no saldría porque pues porque han sacado ya muchísimos mapas y la rotación sería una locura cada dos semanas que saquen un mapa pues lo veo una locura eso también porque es que no sé para mí el hecho de los mapas que hay y tal molan bastante vale aunque no venga a cuento lo que estoy diciendo lo digo por el siguiente motivo porque muchos queremos que incorporen skin se incorporen mapas que incorporen tal lo otro lo siguen pero tener en cuenta algo se incorporan tantas cosas pero estar por así decirlo no lo puede optimizar tanto el juego vale es imposible optimizar un juego en para así decirlo en un juego que necesita gráficos 3d que si esto que si lo otro y cada vez más skin en el juego la verdad que para mí me está molando muchísimo y las esquistas que están metiendo pero también tenéis que tener en cuenta eso vale simplemente eso es todo esto porque muchos os estáis quejando de que hay muy pocas skin de que hay muy pocas tal no sé qué no sé cuánto para que los salpáis vale chicos en este caso aquí como podemos observar chicos mola bastante men el loquito que tiene arriba de la cabeza vale que pone pero estás la verdad que los logos que le ha puesto de verdad estar sal mola bastante y seguramente hay algo que no se habéis dado cuenta que voy a comentar también vale si os fijáis los controles es de brawler estar también ha puesto lo que viene siendo los iconitos de la flecha vale cuando está moviendo el juego y aparte el botón de ataque y y lo más heavy la super mirad la super y está media cargada una locura de verdad la persona que ha hecho esto dio y de verdad tío alan fish tío de verdad mis 10 y 10 porque en esta skin te la ha sacado es aquí la verdad que es una locura completa completa pero completa porque si os fijáis en la otra otra skin por ejemplo mirad ves no pone nada los logos vale fijaos fijaos en los logos veis que no pone nada en esta skin se ha currado hasta el mínimo detalle los logos que es una locura eso ha tenido aquí una pedazo de idea brutal no os voy a engañar porque a mí no se me hubiera corrido y lo de los tickets ya ni os cuento y me gustaría vuelvo a remitir que por favor los comentarios me dije si es que es que nos ha molado más a mil de todas de todas a ésta le doy un 10 vale entre tres que yo a ésta le doy un 10 vale a ésta le doy un 7 y a ésta chicos le doy un 6 vale la verdad que están bastante pero que bastante bien y molan muchísimo las ideas que habéis tenido chicos para estas skins como yo os digo muchísimas gracias a todos los que estén subiendo ideas de skin a ready porque de verdad se agradece muchísimo dejaré el link por aquí por la descripción espero que no estén me ha mal vale las notas ni mucho menos yo simplemente como yo digo intento hacer contenido intento que mucha gente vea vuestras skins y tal y se agradece muchísimo como yo os digo que dejéis un pedazo de like en este vídeo como ya os digo si soy nuevo suscribirse que se agradecería también bastante y no cuesta nada y de verdad que es gratis así que abajo tenéis el botoncito rojo si no estáis suscríos suscribiros dejar un like si os ha gustado el vídeo que también se agradecería bastante y ahora sí que sí chicos nos vemos en el próximo vídeo de brawl stars adiós adiós i am y ¡Suscríbete!